Ella se pregunta dónde irá Él está seguro de su amor Ella le esperará hasta el amanecer Él tendrá un pretexto que contar Y ella lo entenderá Ella lo entenderá Porque sólo vive para él Él nunca le dirá Nunca se lo dirá Que busco el amor de otra mujer Y en la misma cama soñará Ella y él Él con el amor que conquistó Y ella con él Y ella con él Ella le dirá que siente amor Sólo por él Él murmurará sin contestar ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ella planchará su pantalón Tomará el teléfono al solar Él no vendrá a comer Él no vendrá a comer Los negocios Los negocios se lo impedirán Y ella comprenderá Ella comprenderá Porque sólo existe para él Él nunca le dirá Nunca se lo dirá Es mejor así para los tres Es mejor así para los tres Y en la misma cama soñará Ella y él 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 con el amor que conquistó Ella con él Ella con él Ella con él Ella le dirá que siente amor Sólo por él Él murmurará sin contestar ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Más y способas Estar para el día Más para el día Ahí apará Gracias.